Lo presentamos, centro, burla, bombo, clastillo, elegancia Demostrando de la forma más sincera, lo que sigue es de un corazón Borrado en tela, con el esfuerzo, que todo el año ya la he esperado en este momento Y la impaciencia de un corrente atlabanero, que no quiere descansar El baterero, de aquello palco, de los puentes con el marco de pincelas A los grines bailan con la voz del mundo, en el verlo cuando yo Con el mundo de elegancia ya llegó, a ver el paso que comienza la función Por los cifarios recorriendo la ciudad, a paso pulmigueros que hoy salen a morar De esta manera se presenta este mundo El aplauso, querido barrio de Barracas Lamentablemente llegó el final, siempre compartiendo para ganar Con voz sin ratito, seguida al corazón Este centro burga tan tradicional Ganar y llorar Ganar y llorar Ansios estaríamos en cualquier lugar Puro bailes, ritmosa kind of vida substitute mutors Esta es una fiesta, suena todo el que está Cante el mar y les hace que no el carnaval Ya se va la mujer que no va a despegar Con esta alegría que es ir igual Hijo de reconojo y se despirá Suena despedida, si te volverán Cuando se terminó, viviendo un tío y la tradición Te decimos adiós, hey, 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 hey A la 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 ¡Aquí para todos los barras! Gracias por ver el video.